... ...pues estaba en mi casa esperando que llegaran... ...pues además lo pides en un balcón de la ventana de mi casa... ...pues yo vivo en la plaza de África... ...y lo pides de allí, o sea que... ...tabas yo nada más que esperando la visita... ...yo me parece que no los vi, me parece que no... ...y si hubieran estado me hubiera gustado ir a verlos... ...porque a mí me cae muy bien... ...y la reina Sofía... ...y bueno ahora hay otra reina pero... ...me cae muy bien y el rey también, el nuevo y el viejo... ...claro que los estoy esperando... ...tenía ganas de verlos personas... ...sí... ...muy bonito, muy bonito... ...que tenía que venir más feste... ...por lo menos que está fuerte de los caballos... ...y de la gente andaluzta claro... ...yo estuve... ...sí pero no en la recepción... ...estuvimos en... ...mi mujer y yo... ...estuvimos en la plaza de África... ...ahí estuvimos... ...sí... ...me parece bien... ...y además debería venir con más... ...con más... ...veces... ...más... ...que viniera más veces... ...bueno... ...fue un momento importante... ...por el rey de España... ...que después de su tiempo... ...venía a Ceuta... ...y pues se logró... ...y fue muy bien recibido por la ciudadanía... ...lo mismo... ...un recuerdo muy bonito... ...de haber llegado el rey aquí a Ceuta... ...para que vea que no está Ceuta olvidada... ...para que vea que no está olvidada Ceuta... ...Ceuta siempre será... ...la ciudad querida de todos los españoles... ...y nosotros la acogemos a todo el mundo... ...aquí con los brazos abiertos... ...ya era hora que viniera aquí... ...el rey... ...que Ceuta de España... ...y nos merecemos que venga... ...puestarnos bien aquí gente importante... ...como el rey... ...y otras personalidades... ...pues muy bien... ...fue muy estupendo... ...muy bonito... ...y yo creo que se fueron contentos también... ...porque hubo mucho público... ...en fin... ...que me gustan ellos... ...sé que tienen sus... ...sus cosas... ...pero vamos... ...que sí... ...lo vivimos bien, sí... ...lo vivimos bien... ...pues ese día... ...nosotros nos fuimos a la Plaza de África... ...con mi banderita... ...a agitarla... ...ya... ...ya... ...saludar a los reyes... ...muy bien... ...estuvo muy bien... ...a ver si vienen ahora los otros...